¿Qué es la evolución que tenemos en Banco de la Vivienda? Y en efectivo y básicamente está tratando de revisar la posibilidad de que las remesas en Banco de la Vivienda lleguen al teléfono celular. Ya estamos haciendo ese desarrollo importante y al final del día creo que lo vamos a lograr muy pronto. Adicionalmente, básicamente hablar también del tema de SWIFT Remit, que ha sido como un canal alternativo a lo que actualmente tenemos y que estamos desarrollando y que la idea es implementarlo el próximo año para poderlo trabajar con diferentes entidades. Hay que tener una relación muy fuerte, muy fortalecida a nivel comercial, a nivel de legal, a nivel de cumplimiento. Esas relaciones son muy fuertes y desde el punto de vista de pagadores, en Colombia lo vemos como algo muy positivo, tener relaciones cada vez mejores, estar muy en contacto con ellos. Y definitivamente necesitamos, digamos, del apoyo de esas remesadoras aliadas y de esos agentes aliados. La verdad es que estas dos recesiones, digamos, que han puesto una presión importante sobre toda la cadena, pero eso al final del día lo que nos hace es generar ideas nuevas para poder, digamos, darle espacio a nuevos canales, a nuevos elementos que nos permitan evadir esa crisis. Definitivamente es algo que se está presentando, es una consolidación, digamos, del negocio. Hay unas empresas chicas que están saliendo del negocio y se está consolidando en algunas, que al final del día tienen el músculo financiero, el músculo legal para poderlo hacer. Y entonces, pues bueno, ese es un tema que se dio por naturaleza, pero creo que es una oportunidad para poder implementar o tener procesos innovadores, que es lo más importante en la industria, que realmente lo necesita. Porque al final del día creo que nos quedamos en la industria un poco con lo tradicional y los procesos innovadores tenemos que implementarlos ya para poder salir, digamos, rápidamente del tema. No, básicamente la gente de la industria que cada vez más tenemos nuevos retos, que tenemos que implementar productos innovadores, nuevos canales. Las personas ya están cada vez más ávidas de tener diferentes cosas aparte de la remesa neta y la recepción de la remesa en un solo sitio. Y al final del día pues tenemos que ir con el mercado y evolucionar. Este evento ha sido, he estado el año pasado y este año. Frente al año pasado creo que el crecimiento de personas es mucho más alto. O sea, este año vinieron muchas más personas. Y vinieron desde otros lugares del mundo que no habían venido. Entonces, digamos que ver gente de Ghana, ver gente de Filipinas, ver gente de Europa, pues al final del día es algo que fortalece porque estamos viendo que cada vez más está tomando importancia la conferencia. Cada vez más son las personas que ven en la conferencia una oportunidad de hacer negocios, una oportunidad de hacer networking, una oportunidad de enterarse del estado del arte de la industria. y pues al final del día eso es necesario.